Evolución clínica La evolución clínica refleja la evolución de una enfermedad. Esta puede evolucionar en forma aguda, subaguda o crónica. Una enfermedad aguda es un trastorno relativamente severo pero autolimitado. Una enfermedad crónica implica un proceso patológico prolongado que puede seguir una evolución continua o presentarse con exacerbaciones y remisiones. Una enfermedad subaguda sigue una evolución intermedia entre las de las enfermedades agudas y crónicas. O sea, no es tan abrupta como una enfermedad aguda ni tan prolongada como una crónica. El espectro de severidad de la enfermedad de infecciones como la hepatitis B puede variar entre un trastorno preclínico y una infección crónica persistente. Durante el estadio preclínico, la enfermedad no presenta manifestaciones clínicas pero está destinada a progresar hacia una enfermedad clínica. Como la hepatitis B, durante dicho estadio hay posibilidad de transmitir el microorganismo causal. La enfermedad subclínica no se manifiesta y no progresa hacia una afección clínica. Este trastorno se diagnostica mediante determinaciones de anticuerpos o cultivos. La mayoría de los casos de tuberculosis no presentan manifestaciones clínicas y su presencia se identifica mediante pruebas cutáneas. Una enfermedad clínica se manifiesta con signos y síntomas. Una infección crónica persistente continúa durante varios años y a veces toda la vida. El estado portador designa una persona que alberga un microorganismo pero no está infectado por él y se expresa con un aumento de la tasa de anticuerpos o manifestaciones clínicas. Los portadores de una infección pueden infectar a otras personas. El estado portador puede ser de duración limitada o mantenerse por meses o años. El estado portador puede ser de duración limitada o mantenerse por meses o menos 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 o menos.